Esta noche vamos a seguir bailando Yo tengo una jaquecita y quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y que la ve se demora Yo tengo una jaquecita y quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y que la ve se demora Ay, jaquecita, ay, jaquecita Tú quieres un por por más, me parece así Ay, jaquecita, ay, jaquecita Tú quieres un por por más, me parece así Y todo lo que aquí dicen es que te traes tabullón Yo les contesto a todas que yo me caso te lloro Y todo lo que aquí dicen es que te traes tabullón Yo les contesto a todas que yo me caso te lloro Ay, jaquecita, ay, jaquecita Tú quieres un por por más, me parece así Ay, jaquecita, ay, jaquecita Tú quieres un por por más, me parece así ¡Opa! Muévele, muévele, muévele Así es, rico Y toda la gente baila cuando les pongo las tumbas Toda la raza goza porque les gusta Y toda la gente baila cuando les pongo las tumbas Toda la raza goza porque les gusta Ay, jaquecita, ay, jaquecita Tú quieres un por por más, me parece así Ay, jaquecita, ay, jaquecita Tú quieres un por por más, me parece así Dele vuelta, vuelta, vuelta No se la goza Un aplauso a la gente bailadora Por allá a la gente que le gusta la cumbia Han sido complacidos en esta super noche Pasándola toda Comparante Réme Cume, sabrosa La música rebelónica Que dice más o menos, más o menos así ¡Échale! Micaela Micaela la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día En la casa en una vaca y no vaya a trabajar Y no quiere que yo vaya a la cumbia Mapo se pone muy celosa por mi modo de bailar Yo le digo a Micaela, Micaela Que la vela, Micaela Que nos vamos para el mar Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oiga, compa, toqueme un porro Para bailar y con Micaela Oiga, compa, toqueme un porro Porque es el ritmo que enamora a mi vida Oiga, compa, toqueme un porro Hasta que se ve en calabrona Oiga, compa, toqueme un porro Micaela la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día En la casa en una vaca y no vaya a trabajar Y no quiere que yo vaya a la cumbia Mapo se pone muy celosa por mi modo de bailar Yo le digo a Micaela, Micaela Que la vela, Micaela Que nos vamos para el mar Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oiga, compa, toqueme un porro Para bailar y con Micaela Oiga, compa, toqueme un porro Porque es el ritmo que enamora a mi vida Oiga, compa, toqueme un porro Hasta que se ve en calabrona Oiga, compa, toqueme un porro Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oiga, compa, toqueme un porro Para bailar y con Micaela Oiga, compa, toqueme un porro Porque es el ritmo que enamora a mi vida Oiga, compa, toqueme un porro Hasta que se venga en la brora Oiga, compa, toqueme un porro Oiga, compa, toqueme un porro Compa, compa, toqueme un porro Compa, compa, toqueme un porro Vamos a complacer el ritmo de cumbia De las clásicas, las grandes Las que llegaron para quedarse Se llama Hay unos ojos para ti Dice Las manos arriba, mujeres Las que la pidieron que levante la mano, hombre Vamos Hay unos ojos que se me han ido Hacen que mi alma tiemble de árbol Son unos ojos tan primorosos Ojo al maldito no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con Francis Y yo les digo que no te adoro con Francis Y yo les digo que no te adoro con Francis Y yo les digo que no te adoro con Francis Y hasta la vida Y yo les digo que no te adoro con Francis Lo que no te adoro con Francis Hay quien pudiera Gócele, gócele, gócele Gozando siempre de sus grandes felices Ojo es Más de una vista Este es nuestro amigo Josefa Rodríguez Y los músicos Que bien alguien no tiene que conocer El que no No vino a tocar ahí nada Ándale José, dice Y el pingo en allá que cita Que quisimos en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una jaquecita Que quisimos en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi jaquecita Ay, mi jaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin ti Ay, mi jaquecita Ay, mi jaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin ti Y las manos arriba Para mi compadre José Arriba 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 Linares, señores Báilas, señores Y todos los jaquecita Y todos los jaques dicen Ay, mi jaquecita Vuelta 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 Ay, mi jaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sin ti Ándale Ándale Copares, Jaime Arriba 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 Tocale José Solo Solo Ándale Vuelta Ándale Un aplauso para mis compadres José por ahí Que se oiga bonito Comparito, seguimos el ritmo de Cumbia Sabrosa Y esto que dice más o menos Comparito César, ¿cómo dice? Yo me llamo Yuca y soy de Tokio Soy karateka y busco novio Una noche soñé con una muchacha Una chica extraña como nunca había mirado Se llamaba Yuca, pasaba peluca Se vestía con botas y traje color plateado Yo recuerdo que en mis años le decía Oye tú me gustas para que seas vaciladora Me dijo muy serio, no tengo un secreto No soy humana, soy una computadora Y del susto desperté Pero luego yo pensaba Las ventajas que tendría Si con ella me casaba Yo miraba hacia el futuro Pensaba en la economía Y así nomás usa piel Que barato me saldría Y en lugar de mantenerla nomás compro baterías Y en lugar de mantenerla nomás compro baterías Yuca, Yuca Y la chica aviónica Yuca, Yuca Que mujer tan práctica Yuca, Yuca Ella es muy simpática Yuca, Yuca Es muy económica Me llamo Yuca Y soy de Tokio Soy karateka Y busco novio Una noche soñé con una muchacha Una chica extraña como nunca había mirado Se llamaba Yuca Usaba peluca Usaba peluca Se vestía con botas Y traje color plateado No recuerdo que en mis sueños le decía Oye tú me gustas pa' que seas vaciladora Me dedico muy bien Me dedico muy serio No tengo un secreto Que no soy humano Soy una computadora Y del susto desperté Pero luego yo pensaba Las ventajas que tendrí Si con ella me paseaba Yo miraba hacia el futuro Pensaba en la economía Que si nomás usa pila Que barato me saldría Y en lugar de mantenerla nomás compro baterías Y en lugar de mantenerla nomás compro baterías Yuca, Yuca De la chica biónica Yuca, Yuca De mujer tan práctica Yuca, Yuca Muy económica Yuca, Yuca Ella es muy simpática Y nos vamos hasta El Pepe's Bar Y nos vamos hasta Que nunca pensé Que nunca se esté recogido Hoy no es de letra Dedicada a mi madre Pues por eso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grande Te he impedido visitarme Soy una cosa de valor a mi existencia Tu bendición que donde quiere alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetar Otros tan ricos que por ahí conté los madres Más que bendigo Si les falta en este mundo Bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carca que conozco Tal vez jamás llegue a la mano de mi madre Más que bendición y las caricias de esta carca que por ahí conté los madres Más que bendición y las caricias de esta carca que por ahí conté los madres Más que bendición y las caricias de esta carca que conozco Más que bendición y las caricias de esta carca que conozco Más que bendición y las caricias de esta carca que conozco Más que bendición y las caricias de esta carca que conozco Ahora sí estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Y ese día en que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Si algún día te verás me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Y que David ¡Gracias por ver! Hoy no maldigo tu suerte, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar ¡Gracias por ver! La gente de Monterrey, Novo León, Saludos Especiales Por la fuerza gané tu cariño Ya eres mía y por siempre al deseo Pero ya me he metido en un lío Y presiento que voy a perder Se me puso llevarte a la fuerza sin saber si me amabas o no Hoy de plano me encuentro perdido Solamente miro al callejón Solamente miro al callejón Oye Me metí al callejón sin salida Y no sé cómo pueda salir Solo adiós encomiendo mi vida Y yo aquí estoy perdido hasta el fin Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida está mi callejón Ya no puedo Ya no puedo Ni moverme Ni moverme Ni moverme Van a hacerme polvo el corazón Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Se me puso Porque yo кад daha En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su caula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoró El pobre como pudo los alambres rompió La malva la calandria después que la sacó Pa' luego se vio libre Voló, voló y voló Eso, hoy no más Complaciendo la calandria Relampaditos ¡Fuera! El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malva la calandria esto le contestó Ya usted ni lo conozco ni presa he sido yo El pobre gorrioncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa caula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor Damas y caballeros Con permiso A todos y cada uno de ustedes Que Diosito los bendiga Muchas gracias por la muestra de cariño Por seguir haciendo que la música norteña siga creciendo Los aplausos son para todos y cada uno de ustedes Gracias Relampaditos Gracias Con permiso Con permiso, gracias Síganse bien Gracias Fíjate bien lo que te voy a decir Si tú te vas de mi lado por cosas que te han contado Yo sé que vas a sufrir Lograron envenenarte al grado de abandonarme Pero aunque triste me quedo Yo te diré lo que es cierto porque te quiero en verdad Fíjate bien que hay razón Para que tú me abandones nunca cometas errores Que te obliguen regresar por eso escucha mi ruego Debes oírme primero Para que puedas actuar Mentiras son lo que dicen Las víboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar El Lampaguito Fíjate bien que hay razón Para que tú me abandones nunca cometas errores Que te obliguen regresar Por eso escucha mi ruego Debes oírme primero Para que tú me abandones nunca cometas errores Para que puedas actuar Mentiras son lo que dicen Las víboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Te quiero siempre a mi lado Y tomo mucho Y en verdad Me nos aleja Y una madre Y un témata Para que tú me abandones U lossas Cuando sientas cansada la vida y a dieces de hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso el rey pobre por amor quedó ¡Ese grito, ese grito! ¡Ese grito, ese grito, ese grito! Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Se aplauden con placidos, rey pobre de Lambanguito, gracias Damas y caballeros, vamos a entregarles otra selección musical, otra melodía Y una vez, vamos a bailar Remancé de esto, como nada enseño Como las bellezas que dan en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son una frágil acela Tus manos, tu mano y mi mejilla es perro con tu fan Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de sol, la luna de espejo, la estrella y el mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de sol, la luna de espejo, la estrella y el mar ¡Gosa, gosa! Vuelvele, vuelvele, vuelvele Sirena del mar, mi amor eres tú Que con bellas canciones enloqueces así Tus lindos ojitos son como el cielo azul Las bellezas que quiero que mi Dios tiene serán para mí Ven amor, capulcito de ropa Dando un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, te voy a regalar Pedándoles en la luna de espejo estoy a llenar Ven amor, te voy a regalar Pedándoles en la luna de espejo estoy a llenar Arriba, arriba, arriba Solo, 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 solo Una vueltecita real Un aplauso para las gracias, muy amable por estas vueltas, por estar contando Muchas gracias, han sido complacidos para servirles Muy amables, seguimos Ambas y caballeros A todas las racitas, a Lucita, a Lucita de la Buena Vamos a recordar de las grandes historias musicales Usted la conoce Es la cantina más famosa de México y del mundo entero Se llama El Tenampa Grandes melodías El señor Donatías Coahuila El señor Cornelio Reina Cisneros La recordamos relampa equipo Hay cuantas veces me han sacado de Tenampa Ya bien borracho, con un nudo en la garganta Voy por las calles, cantando mis canciones Dos mariachis van pinzando mis talones Les pedí veinte, treinta y cinco mi canción Y me cantaron, me caí de la nube Me revolvieron, te lloré de sentimientos Me recorreron de un amor gigante escuro Y en El Tenampa se recuerdan muchas cosas Los mariachis son los amos, sí señor Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores Y ahí, aunque no sea No se puede ir, si no es ahí Hasta la Ciudad de México, el abrazo grande, el abrazo musical A las historias bonitas El señor Cornelio Reina Así lo recuerdo Hay cuantas veces me han sacado de Tenampa Ya bien borracho, con un nudo en la garganta Voy por las calles, cantando mis canciones Dos mariachis van pinzando mis talones Les pedí veinte, treinta y cinco mi canción Y me cantaron, me caí de la nube Me revolvieron, te lloré de sentimientos Me recorreron de un amor gigante escuro Y me tengan que hacer recuerden muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señor Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores Y avanzamos con más y más en esta noche Para todos ustedes a Lucita de la Buena Esperemos que allá en Casita o donde nos estén viendo Se la esté pasando excelente Relampaguitos avanza La recordamos ¡Y ahí va! Me caí de la nube cantada Como a veinte mil metros de altura Por poquito hoy que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme y me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazaba conmigo, lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad No olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme y me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazaba conmigo, lloró Preguntaba conmigo, lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad O olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Ándale compadre Oye, llegué exacto compadre Llegué exacto Oye, llegué exacto compadre Oye, llegué exacto compadre Cuarto compadre Lo que más bien Tengo apoyo Todo lo que más不錯 Oye, llegué exacto compadre Lo que más weirdo Todo lo que más good Lo que más ya Espemarkt Todo lo que más Con impediment Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.